Buenos días, me encuentro aquí en la entrada de la iglesia de santo Tomás Bueno, voy a grabar un parquecito que hay al lado de la iglesia de santo Tomás Que lo llaman jardín botánico Entonces el otro día estuve y me llamó muchísimo la atención ver en él pequeños detalles de simbología Que solo había visto en concretos lugares Pero que nunca imaginé que me lo iba a encontrar aquí Jardín botánico, ayuntamiento de Segovia Ahí tenéis dos horarios Pues empezamos por aquí Estas estrellas no deberían de decir nada Pero representan a los sólidos platónicos No solo eso Si nos fijamos en el detalle Aquí podemos reír Apocalipsis 2.22 Antes de seguir ahí a la otra escena que pone Voy a enseñaros también Que aquí tiene insertada una rosa de la vida Aquí un jabalcón Aquí tiene insertada otra Sería en escala menor Esto sería un tetraedro Y esto sería un cubo Aquí hay una pequeña inscripción Que pone entre los árboles El mural cerámico Cabrías Con la colaboración Arquitecto 2010 Bueno hemos quedado que es este Es uno Este es otro Y después de ese cual viene Naturalmente este Que lo tenemos aquí también Y que lo tenemos aquí Y que lo tenemos aquí Y por fin Este Que tenemos aquí Que tiene su homónimo Puesto aquí Aquí tenemos otra escritura Que dice Génesis 2.17 Podría seguir No sé hasta qué punto Pero esto me recuerda un poco Mozarabe Aquí viene otra vez No sé cómo estarán impresas Supongo que cuando el barro estaba fresco Y está lleno Aquí podéis leer la sed Hay que ir muy atento Porque todo el parque Está lleno de simbología Aquí os podéis encontrar Cualquier cosa Es un día muy apetecible Para pasear Y voy a ir Concluyendo el vídeo Llegando aquí a unos murales Que me han llamado la atención También Y con una especie de estanque Hay un molino de agua También Podríamos Está un poco en mal estado Podríamos decir Que son animales Ahí hay otras leyendas Escritas Que no alcanzo a leer Pero esos animales Tienen nombres En las escripciones En la rueda de molino Y poco más Queridos amigos Que la vida sigue Que no hay galardón Ni premio gordo Que aquí nadie dice Que el mundo ha cambiado Pero que nada más lejos De pensar en ello Toda mi cabeza Torna Alrededor De ese cambio Que ya casi lo veo Lo siento y lo percibo Me voy a este parque Me queda Un largo trecho Hasta llegar a casa Espero que los más Duchos en la materia De la liturgia Y los textos sagrados Sepan interpretar Un poco más que yo Lo que este parque simboliza Ahí se ve claro Si fuese cierto Lo de las líneas ley Este parque Estaría cruzando Sobre la línea ley Que cruza exactamente A esa ermita A la de Santo Tomás El crucero de la iglesia Está orientado De tal forma Que cruce por este parque Algo está pasando Y lo sabéis Y os lo queréis callar Y no queréis cantar nada a nadie Pero no vais a escapar Raúl le está dando Con las últimas claves Que resuelve en el puzzle Ya casi todo está hecho Casi todo terminado Voy a A revisar Revisar de nuevo Estos datos Tendría Que hacer un análisis Más detallado De De cada una de estas formas Cada cual más geométrica Cada cual más aleatoria La fuente de la vida Aquí lo ves La fuente de la vida 2000 años La puerta Danos cuenta De que esto es muy pequeñito Yo estoy descubriendo esto Porque con mucha curiosidad He venido aquí a ver Que hay por aquí escrito Pero que esto no sabe nada Y bueno nada más chicos Hoy taller de escritura creativa Nos ha tocado un poco Ponernos en la piel En el que siente Y de regreso para casa Un saludo a todos Y espero que nos veamos pronto Ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!